La investigación de la supuesta estafa de los padres de Nadia con las donaciones para su tratamiento ha dado un giro inesperado. El juez que investiga el caso considera que las fotografías de contenido sexual halladas en archivos informáticos de sus progenitores suponen indicios claros de que el padre utilizó a la niña, que ahora tiene 11 años, para pornografía infantil. Los mozos de escuadra han entregado las imágenes después de localizarlas en el análisis de parte del material informático intervenido en los registros del domicilio y de un comercio propiedad de la pareja. Ante esta situación, el juez ha citado a los padres para el 13 de enero y ha autorizado a los mozos de escuadra a que registren el contenido de otras terminales informáticas que aún estaban sin analizar. A los padres de Nadia también se les acusa de perjudicar a la niña con métodos que rayan en la mendicidad por no proporcionarle el tratamiento médico adecuado si realmente estaba enferma o por mediatizarla para costear su nivel de vida. Actualmente, la madre se encuentra en libertad con cargos, mientras que el padre permanece en prisión provisional.